Originales, auténticos, desde el departamento Mariano Moreno, en la provincia de Santiago del Estero, Tintina, el solista aclamado número uno en el sudoeste chaqueño, Santiago y Chaco, aquí, Vista Bailín, se complace en presentar a Pablo Ponsa. Buenas noches, Pinedo, la gigante Vista Bailín esta noche recibe nuevamente a Pablo Ponsa, de la mano los hermanos Cejas, ¿cómo está Darío, cómo está Negro Cejas? Buenas noches, buenas noches, aquí se va, desde Santiago del Estero, para todo el Chaco, el estilo bien santiagueño Pablo Ponsa. Buenas noches, invitamos a bailar, invitamos a bailar, claro que sí. Buenas noches a mi amigo, el saludo, gracias por el avance para ustedes. Buenas noches, buenas noches, la gigante de los domingos, la que comporta multitud de señores, aquí se va, Pablo Ponsa, para salvo a ir a. Buenas noches, los bailarines señores, bien curiosos. Buscamos un lugar en la pista Venta, venta, venta Para los muchachos de Santa Mira el grupo que pasó Ahí está el saludo Para Rocío y Celeste también Ahí vamos saludando Y que suena, que suena, que suena Bailamos, Chaco querido Bailamos, Vista Magrín Ahí fiesta en mi dedo, señores Ahí chamomé San Diego, San Diego A bailar, a bailar A bailar, a bailar Para nuestro amigo Ariel, el saludo Buenísimo, buenísimo Bien con los bailarines Bien con ese sapuque, hermano Oh, Chaco, el talón que se divierte Con los chavabés de Pablo Comunza Arriba todos, arriba Y a no perder el tiempo, señores Ay, que lo dirá, por Para Sandra el saludo Eso, eso Y que siga, que siga Vamos los tomadores de la noche Arriba, salud, saludos Vamos, besándole un trago En su hermano Vámonos Oh, que bailarina que tiene la noche Y señor Para que se luzca esta noche Chaco Pinedo Vamos Buenísimo, buenísimo Bailarines El estilo del pueblo Comunza Para los que se han sido Una de más, señores Sigue, sigue, sigue Sigue la bailar Y por eso Bailarines Se va cortando la pista Se va cortando la pista Continuamos, señores Y continuamos con más Más chavabés, más alegría Esta noche Hay más chavabés Para ustedes Que se ven Que se ven Arriba todos, vamos, vamos Simba Producciones Simba Producciones En el canal de YouTube Llevando este hermoso momento Para toda esa gente Vamos Arriba Y así se baila Pinedo Vamos todos Más chavabés Más chavabés Más chavabés Hay que zapatar del barrio Con aprecio te dedico a Bonsurre Catán Porque da gusto tú lanzarás toda la barra del pago Nos obliga para el trago, te gusta volcarte al cinto Con el bocal a tu amigo, si habrás chupado en la zona En la estancia la querendona, en la pista el cardenal En la esperanza y el parenque, por paisano calavera Nadie en el mundo oído hablar ¡Y adiós a Bucano! ¡Chirita! ¡Eso! Y así se baila, viene nuestra noche Con sabor, con sabor Para usted, Marcos, para usted Y que siga, que siga ¡Arriba esa mujer, vamos, vamos! ¡Y bolita de alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Y si, si! ¡Esto es el estilo! ¡Esto es la fuerza de Pablo Pobonza para ustedes! ¡Que los hace bailar en la noche! ¡Oh, Cachecho! En mi palo era un chango muy extranjero Entre cerveza y entre veros le gustaba el chamamé Pero un día se marchó lejos Por trabajo, por sustento Y nunca más Cachecho volvió a nuestro pago Porque fuiste un fanático De estilo caminante Pablo Pobonza recordando Entre cerveza y entre veros le gustaba el chamamé A donde quiera que estés Ya por decirme este campo Porque aquí te estoy nombrando ¡Ei, Cachecho de mi palo! ¡Y que flote el chamamé! ¡Ay, este lucho! ¡Va, va, va, va! ¡Arriba el chaco, arriba el pido! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ah, ah, ah, ah! Para nuestro amigo que nos sigue No se aguante siempre Gracias, hermano Para ustedes, para ustedes ¡Ahí va! ¡Ahí va! Lindo, lindo, se baila Vista, baila, señores ¡Ahí no tocar esta vida, sí! Vuelo de Sabonay esta noche Y lo bailamos, no lo bailamos Suena, suena Pablo Pobonza, martes No hay que perder el tiempo Hay que bailar esta noche ¡Venta la más! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Eso! ¡Sigamos! ¡Sigamos, sigamos! Para yo les saludo Aguante Santa Silvina ¡Eh, eh, preparo! ¡Ahí va! ¡Oh, oh! ¡Ese puso linda la noche, señores! ¡A que se luzcan los bailarines! ¡Ahí va! ¡Viva queriéndote! ¡Oh, oh, los tangos! ¡Ahí va! ¡Ahí va los que aladores! ¡Para ustedes, para ustedes! ¡A mí lo bailanines! ¡Vamos! ¡Viva for! ¡Viva! ¡Sí, señor! ¡Así suena el mío para ustedes, Pablo Pobonza! ¡Viva! Y que siga, que siga Buenísimo, buenísimo Darío Cercas El que convocca a su gente en la pista magrín Los hermanos cerca y toda la familia por supuesto En Santiago del Estero, al encegar la tardecita Se oye un mensaje sincero y un corazón que palpita Y para alegrar la gran escuela, mate dulce con tortilla Chegue tranquilo nomás, a cualquier rancho paisano Que seguro contarás, un varecino en la mano Esas costumbres criollas, ojalá que nunca mueran Más de dulce con tortilla, llama Messi Chacarera Y pégale un sapuca y chacón ¡Olébolo! ¡Ajá! ¡Qué lindo señores! ¡Qué lindo que ese día está! ¡Buenísimo, buenísimo! Buenas noches a todos, mi amor Y vamos a bailar, vamos a bailar Y vamos a cantar también por supuesto Un clásico Al estilo de Pablo Codurza ¡Eso! De provincias Te pido mejor esta noche Cántale por la bandera de Santiago Lo cantamos todos Y el provincia maestro ¡Qué caro estoy pagando! El haber traicionado El amor que me da pa' por una locura Que he subido o fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte perdón ¡Y ahora! De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En la noche despierta Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Te estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido ¡Eso! ¡Perdóname, perdóname! Esta noche de rodillas te pido Perdón mi amor Clásico para ustedes Pablo Codurza en vivo Y que sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos cantando más melodías Para que flote El Zambucar Un minuto de amor Dámelo por favor No ves que estoy muriendo Ya no resistirá Ya no resistirá Mi pobre corazón Estos duros momentos Esto fue para mí Una historia tan cruel Que yo no lo merezco Una estrella fugaz Que tu amor me dejó Dibujada en el cielo Solo un minuto y nada más Quería yo de ti Solo un minuto y nada más Por eso estoy aquí Solo un minuto y nada más Para hacerte muy feliz ¡Gracias! Y se baila el chaco Se baila el chaco Se baila el chaco Solo un minuto Por eso estoy aquí En pista, Mayri ¡Arriba! ¡Arriba los viejos! ¡Todo, todo, todo! ¡Toda la floja de bailarín! Y otra vez Canta Pablo para ustedes Que hoy se baila Solo un minuto y nada más Quería yo de ti Solo un minuto y nada más Por eso estoy aquí Solo un minuto y nada más Para hacerte muy feliz Y ahora Que flote el Zampucay Para que siga la fiesta Para que siga la bailanta ¡Gracias! 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 ¡Arriba todos! ¡Arriba! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila señores! ¡Al estilo Pablo Podón Sacher! ¡Bien santo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo bailarines! ¡Gracias! 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 ¡Viene linda la cosa hermano! ¡Oh! ¡Y así se baila! ¡Así se baila Chaco! ¡Oh! ¡Bien por la cena! ¡Arriba bailamos todos! ¡Gracias! 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 El bailarín de la noche, Chavo Villas, señores Para él, ahí va Buenísimo, buenísimas alegrías de ustedes ¡Ambí va! El estilo santiago La música de Pablo Bogutza, mi voz Ya sea en Santiago Si vas con rumbo pa'l norte Casi al índice de Salta Se encuentra un lindo parante que se llama Agua Marga Palgo de mujeres lindas y de sancos divertidos Que baila el chamamé, marcando su propio estilo Hay de fin y de caballo, de riendas y pealadas De lindas que son las fiestas En los vagos de Agua Marga Y el sabón cae de ustedes ¡Ambí va! ¡Ambí va, vamos! ¡Eso, eso! Lindo cuando se vierte mi gente el saco ¡Ambí va, vamos! ¡Continúo, continúo! ¡Y que siga, maestro! ¡Eso, eso! Ayer no tocan la pista bailar, señores Ya hay casamiento en el campo Según, según la noticia ¡Ambí va, vamos! ¡Santo Viento, no más! ¡Arriba todos, arriba! ¡Qué bailarines, señores! ¡Qué bailarines! ¡La gente en Pinedo! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Los clásicos, a los bebés! ¡Sigue la fiesta, sigue el show! ¡Sigue la alegría, sigue la bailanza ¡Hay muchas más, ven! ¡Quién lo dice así! ¡Cada uno tiene su estilo Para divertirse y bailar esta noche! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Para atropellar! ¡Me dio fuerte un gol para otro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Espectacular, espectacular! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Gracias por los abrazos! ¡Buenas y dice! ¡Ya es difícil! ¡Es difícil, mi amor! ¡Hola! ¡Vamos a cantar, vamos a cantar todos! ¡Canta Pablo para ustedes! ¡Y esto dice! ¡Hasta la próxima! Solo consigo calmar mi cuerpo Sintiendo sus manos El deseo en mí toma forma Y explota mi pasión La nostalgia que vive en mi pecho Está llorando y otra vez te llama Estoy muriendo de amor Por alguien que ya no me ama Nuestros sueños tirados en la casa Regados por el suelo Son recuerdos de amor que no pasan De una recordación Su perfume Su perfume Vive conmigo En la soledad En nuestra cama Estoy muriendo de amor Por alguien que ya no me ama ¡Canta dice! Es difícil así Sin tocarte a ti Y encontrar otro amor No consigo Es difícil así Tú tan lejos de mí Mi amor Ves y vuelves conmigo ¡Eso! Nuestros sueños tirados en la casa Regados por el suelo Son recuerdos de amor que no pasan De una recordación Su perfume Su perfume Vive conmigo En la soledad En nuestra cama Estoy muriendo de amor Por alguien que ya no me ama ¡Canta Chaco dice! Es difícil así Sin tocarte a ti Y encontrar otro amor No consigo Es difícil así Tú tan lejos de mí Mi amor Ves y vuelves conmigo Se ve con mirarte a los ojos Que ahora tus cosas no van nada bien Que quieres huir de su lado Te sientes perdida Y no sabes qué hacer Hay lágrimas sobre tu almohada Si piensas en mí como ayer Y sé que el pensar te provoca Si acaso se toca tu piel y mi piel ¡Amigo! Viva en casa sin amigada Sin una palabra Así que haya un porqué Todo se vuelve un suplicio Se acaba el hechizo Y alguien le dio otra vez No brillan igual las estrellas Gira tu mundo al revés Y sigue quemando el deseo Por un solo beso Por un solo beso Te mueres de sed Y cantanos en amor Dicen Tú 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 sabes que siempre te amé Y así como aquel primer día Serás en mi vida El amor que soñé Y tú Allá donde quiera que estés No hay nada que yo no te diera Si tú me quisieras Si yo fuera él Y ahora Que sigan las gallantas Para que flotense a buscar Y a la familia perdonado ¡El saludo grande! ¡El saludo grande! ¡Enganchamos, enganchamos! Para que siga la bailanta Siga la fiesta, señores ¡El estilo Pablo Codonza y la noche! ¡Báilatame! ¡Hola! ¡Viva por el sojero de narines! ¡¿Quién va queriendo él?! ¡Samba Chala Roma! ¡Eso es lo! La noche en esta bailina La noche con Pablo Codonza ¡Bainamos todos! ¡Bainamos todos! ¡Para bien Montenegro! ¡Le dejamos el saludo! ¡Adiós, señores de arriba! ¡Baila! Suena, suena lo mejor para ustedes ¡Sin el sol! ¡Enganchamos maestro, enganchamos! ¡Porque hay buenos bailarines esta noche! ¡Porque la fiesta continúa! ¡Oh, oh! ¡Qué bailen los ciudadanos! ¡Qué bailen los ciudadanos! ¡A ver los bailarines! ¡Hay que lucirse, hay que lucirse, señores! ¡Ah, compañero! ¡Fo al sol! ¡Pullte la fiesta! ¡Oh, papá! ¡Compa, compañero! ¡Ya te va a flujar bailarines! ¡Ariz habe a todos! ¡Fo al sol! ¡Sigamos, sigamos! ¡Sigamos, sigamos! El lindo señores, que lindo Así se divierte El anoche, el minero, el anoche, el linda magrino y el de Belchaco Baila, baila Y ahora Esta linda la noche señores, esta linda esta fiesta Y esta lindo los chamabés para seguir bailando Si señor, alegría, alegría, alegría esta noche Para que flote el Sabucay Vista, baila, esta de fiesta Y hay que morir de alegría Eso, eso Arriba los Sabucay Bailamos todos ¡Vámonos ya! De cambio, si es que madrita Ha de ser una legrita No es así Y el morro con duda Aguante el Chacolota Y el señor, el señor, la de la bruja y la de la fiesta ¡Una! ¡Oh, oh, oh, oh! Así se baila, así se baila Al estilo de Pablo Pogonza Bailamos todos ¡Está sonando la banda en vivo! ¡Bien, por eso te bailan! ¡Bien, por eso te bailan! ¡Eso! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Gracias por esos aplausos! ¡Gracias, María Vídez! ¡Eso! ¡Y vamos a cantar! ¡Universo Paladero canta Pablo! ¡Gracias, María Vídez! ¡Gracias, María Vídez! ¡Gracias, María Vídez! ¡Gracias, María Vídez! Compraría un barco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que te juro que lo guardo con dolor Aunque me sangra En el corazón Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosita perfecta en la ecuación Pero sé muy bien que ni prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que no crezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Gritarle que te quiero Que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero En vivo para ustedes Lo mejor no es Santiago Pablo, Pablo, Salice otra vez Por cobardía Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Y te juro que lo guardo con dolor Aunque me sangra En el corazón Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosita perfecta en la ecuación Pero sé muy bien que ni prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Gritarle que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Y ahora Que no se detenga la bailanda Para que siga bailando el choque Buenísimo, buenísimo Arriba, arriba No le hablo que se ha comido Que bailarines señores Que bailarines en esta noche Así se baila, así se divierte Mi gente ¡Baila, sale! ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apretadito, apretadito, se baila! ¡Venga, que se canse, que dale, a la bloque! ¡Venga, que se amable para rato, señores! ¡Está Pablo Conjunza y Sobanta! ¡Ahora los amigos! ¡Aquí al costado del escenario de la familia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga a los chacos! ¡Buscando las nadas! ¡Buscando las nadas! ¡Que así se va, que así se disfruta! ¡Y que siga, que siga, compañero! Y hasta anoche Quiero que seas Sea mi mujer Lleva la voz Lleva la voz Canta para ustedes La voz romántica Y delicia señor Y yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Y sabes bien Que soy tan tuyo Hasta que un día me muera Pero ves Que al engañarme Te engañas Tú misma Porque hoy te ves Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios Le dé un castigo Me iré Así tú lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Dejarte y dime Si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Aunque miraba y no te pueda ver Como mi mujer Como mi mujer Como mi mujer Si se va a ser Si se va El chaco El bailarí de mi amigo Y así me sube Y así me sube Y se ha transitando los lugares Y nunca me voy a olvidar De aquelas escuelas naturales Paraje 58 Para cara a los pilares Y eso fue con los lugares Con que yo siempre Empecé Un latín por alza La mente Un éxito primero Con un sueño Y un carrero A que yo Mil Con tu empecé Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir El chaco Señores Con Pablo Pobón Se baile Y se divierte Al mejor estilo Santiago Que sea Vamos Para los muchachos Que trabajan En el campo En las infancias Para todos ellos El respeto El abrazo Y para los tres El hermoso Chamame Llamo a la noche Al descanso De un día A los dadones Hoy ha quemado mucho El sol Y la vida Viento norte En sufrido Un campesero Cansado Vuelve De pobre Y en la zapisona El pueblo Cuando van unos amargos Se hintoniza en la radio Un programa Chamamecero Y en la hollita Y en la hollita De un día El paraíso Carreo Aguante Aguante Chaco Señores ¡Buenísimo a los bailarines! ¡El aplauso para los bailarines, sí señor!